Pasa el tiempo Pasa el tiempo y la vida está cambiando Pasa el tiempo y mis heridas van sanando Como lluvia que se acaba con la luz Nunca pude encontrar en ti la paz Mira como pasa el tiempo tan fugaz Mira como esta soledad se acaba Jugabas conmigo mientras me mirabas Pero este dolor tiene ahora un final Parecías como un alma inmortal Aferrada a mi corazón y a mi mente Ahora soy yo el que por ti ya nada siente La mentira está ahora a mi favor Mira como pasa el tiempo tan fugaz Mira como esta soledad se acaba Jugabas conmigo mientras me mirabas Pero este dolor tiene ahora un final Música Mira como pasa el tiempo tan fugaz Mira como esta soledad se acaba Jugabas conmigo mientras me mirabas Pero este dolor tiene ahora un final Un final Un final Un final Un final Un final Música Gracias por ver el video